Estas personas, y vemos que la mayoría de ellos han sido jóvenes que han realizado algunos de estos, no solamente saqueos, vandalismo y también daños a las propiedades, en este caso son tiendas, negocios y también oficinas, en el caso de la ciudad, por ejemplo, también en lo que es la alcaldía, se ha visto que en algunos casos han entrado, han roto las ventanas, las puertas, han incendiado objetos dentro de los edificios. Para empezar, todos estos incidentes que vemos, ¿todos ellos son iguales o en el caso de la ley penal se ven diferente? No es diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de dañando propiedad. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito, aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla, o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. Eso es vandalismo. Ahora, vandalismo puede ser cobrado como un delito menor o un delito mayor bajo el Código Penal, sección 594. Si el valor de lo que usted ha dañado es de más de 950 dólares, eso es un delito mayor que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Y obviamente, si usted tiene una felonía en su registro, por vida no puede portar arma y no pudiera votar. Porque el mayor ya no puede portar arma por el resto de su vida y no puede votar. Ahora, cuando estamos hablando de incendio y cosas así, eso es diferente. Eso en inglés lo llaman arson, poniéndole incendio a poco mayor que conlleva una pena potencial de hasta estatal. A mí estas cosas son muy serias, son muy serias. Y los jóvenes que cometen estas faltas no entienden el nivel de seriedad de sus acciones. Las personas no pueden simplemente quebrar la ley con el pretexto que se quieren expresar. Y las personas, recuerden que no pueden estar quebrando la ley para protestar. La gente tiene que entender que no es una cosa libre decir, ah, estamos protestando, supongo que vamos a hacer lo que le dé la gana. No, 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 no. Te pueden presentar cargos muy serios. Y por eso, obviamente, todos están hoy en día con máscara, obviamente por el virus. Pero también, las personas también tienen máscara cuando están haciendo estas protestas y todo eso. Porque si son identificados, el castigo puede ser relativamente alto. Por ejemplo, si usted daña propiedad a una ventana con la intención de entrar al negocio y llevarse propiedad, eso es un delito muy grave. Claro que sí. Eso, como lo llaman en inglés, burglary o ladrones. Eso es una violación del Código Penal, sección 459, que conlleva una pena potencial de hasta cinco años en prisión. Y es un delito agravante. Es un strike. Claro que sí. Es un strike. La gente no realiza cómo de serio son estas ofensas. Y, you know, mucha gente va a ir a la cárcel o prisión por consecuencia de estas manifestaciones, vamos a decir. Ahora, vimos en estos saqueos que ocurrieron, porque son, eso, son saqueos, no fueron manifestaciones las que ocurrieron durante altas horas del día, ¿no? En la noche ocurrieron. Algunos de ellos mostraban en las cámaras de, con lo que es las redes sociales, hemos visto que algunos llevaban una canastilla en la que llevaban cigarros, llevaban alcohol, llevaban botellas. En algunos casos llevaban, algunos de ellos llevaban cartones de cerveza, pero en algunos casos veíamos que llevaban televisores, se los llevaban arrastrando. Los que llevaban estas cajetillas de cajas o cajetillas de cigarrillos y los que llevaban también las cervezas, ¿pueden recibir el mismo castigo que los que llevaban un televisor a casa o los que llevaban rollos de papel, por decir? Bueno, la cosa que de nuevo, mucho depende en el valor de los objetos. Por ejemplo, un televisor va a valer más que, you know, unos papeles. Pero cuando una persona comete ladrones, por ejemplo, si una persona daña propiedad para entrar, llevarse cosas, eso es el mismo castigo. Ahora, cuando solo hace diferencia el valor del objeto si estamos hablando de un hurto. Hurto es, por ejemplo, cuando una persona ya está en una tienda, haciendo compras y decide agarrarse algo. Pues ahí, si el valor del objeto tiene más de 950 dólares, es un delito mayor. Pero si tiene menos de 950 dólares, ahí es un delito menor bajo el código penal sección 484, que solo conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Pero cuando se trata de ladrones, de, you know, de entrar a una propiedad con la intención ya en avanzado. Como vandalismo. Como vandalismo y entrar a llevarse cosas o hay dos delitos ahí. Uno es el vandalismo, pero después hay la entrada ya con la intención de cometer el hurto ya. Ahí ya el valor del objeto no tiene significancia. Ahí el valor solo va a tener significancia con respecto a la restitución. Es decir, el daño que se le tiene que pagar a la supuesta víctima. Porque obviamente si usted se lleva unos cuantos televisores, le va a tener que pagar mucho más a la víctima que si usted se lleva unos cuantos papeles. Eso es lo que iba a preguntar hace rato. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que rompe el vidrio y ya la gente ve que está abierto todo y se ve? Bueno, la cosa es esto. Puede ser peor la persona que siempre te entra. Porque si, por ejemplo, si yo rompo el vidrio, pero no tengo la intención de entrar y así siempre te rompo el vidrio, pues va a ser vandalismo. Si el vidrio tiene valor de menos de 950 dólares, es delito menor de vandalismo que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel y tuviera que pagar el daño del vidrio. Pero la persona que ve que está abierto, el vidrio ya está abierto y, oh, voy a entrar para llevarme unas cosas. Eso es ladrones y eso conlleva una pena potencial de 5 años en prisión. Ahora, abogado, es mucho más serio. Es mucho más serio. Ahora, lo que es increíble ver es que mucha gente entra con una tranquilidad increíble. Sale con las cosas en la mano en una forma tan descarada, se puede decir. Y hay gente grabando. Va a ser fácil identificar a esa gente, pero es mucha la gente. Ya, es, 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 pueden identificar a las personas, pero son tantas personas. Pero si pueden identificar a las personas, si saben los nombres, fecha de nacimiento de estas personas, pues ok, pues ahí les pueden presentar. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.